Buenas apreciados estudiantes, en este vídeo vamos a hablar de, a comenzar los sistemas numéricos y vamos a mirar los objetivos de esta parte, el objetivo es verificar el funcionamiento del sistema decimal para llevarlo a otros sistemas numéricos, o sea lo que aprendamos ahí en el sistema decimal lo podemos aplicar a todos los sistemas numéricos y pues lo que vamos a hacer es realizar conversiones de cualquier sistema numérico al sistema decimal, entonces vamos a hacer primero el análisis del sistema decimal y ese lo escalamos hacia los otros sistemas. Aquí tengo una de las cosas importantes es que cada base, cada sistema numérico tiene una cantidad de números que son específicos de ese sistema numérico, el caso del decimal pues tenemos desde el 0 hasta el 9 y aquí lo importante es que son 10 números, o sea son tantos números como la base, en este caso tenemos el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son 10 números y observemos que el número mayor es 1 menor que la base, o sea si la base es 10 entonces el número mayor es 9, eso mismo lo podemos extender a todos los sistemas, si estoy trabajando con un sistema binario entonces quiere decir que la base es 2 y los números son 2 pero el número mayor es 1 menos que la base, o sea 0 y 1 son los únicos números, si el sistema fuera octal entonces la base es 8 y los números irían desde el 0 hasta el 7, en el caso por ejemplo de los números del sistema como el hexagesimal que tiene que es base 16 entonces excede los números más que el 9 y entonces por eso aparecen las letras acá, entonces tenemos desde el 0 hasta el 9 pero ya el 10 es la letra A, el 11 es la letra B, el 2 es la letra C, el 3 es la letra D, el 14 es la letra E y el 15 es la letra F igual, 1 menos que la base, si la base es 16 entonces debo tener 15 números, si por ejemplo nosotros quisiéramos un sistema en base 17 que pues uno no encuentra normalmente una información así, pero si uno quisiera un sistema en base 17 pues quiere decir que deben haber 17 números y si aplicamos la misma lógica del sistema hexagesimal entonces tendríamos que extendernos las letras, tendríamos que extenderlas hasta la letra G y así entonces con todos, aunque los sistemas más nombrados son el sistema binario, el sistema octal y el sistema hexagesimal aparte del decimal pues no quiere decir que no existan otros sistemas, o sea puede existir un sistema en base 3 y pues el número mayor que tendría sería el 2, tiene 3 números y el número mayor sería el 2 o en base 4 que pues el número mayor sería hasta 3 y así sucesivamente cuando tenemos un sistema entonces las representaciones, por ejemplo el sistema decimal tiene desde el 0 hasta el 9 pero cualquier otro número, o sea una cantidad mayor a 9 se representa por combinación de números por ejemplo si yo quiero representar un número relativamente grande pues entonces es la combinación de los números que están dentro del sistema o sea por ejemplo 6.879 un número más grande podría ser 34.567 y cualquier otro número aquí por ejemplo tenemos un número bastante grande 3.400.789 y así entonces son números que representan cantidades bastante grandes pero todos son, lo importante aquí es que son la combinación de varios números y son los números que se cuentan en el sistema entonces pues eso los números van a depender, el valor de los números va a depender de dos cosas uno, el valor numérico, por ejemplo si yo tengo el número 6 y el número 4 pues para todo el mundo es claro que el número 6 es mayor que el número 4 pero solamente si están en la misma posición la otra parte de la cantidad numérica va a depender es de la posición si nosotros miramos aquí yo tengo los números, los dos números, los mismos números, el número 6 y el número 4 pero resulta que el número 6 está en la posición más baja o sea en la posición de las unidades mientras que el 4 está en la posición más alta que es en la parte de las decenas si lo miramos desde ese punto de vista el 4 sería mayor que el 6 porque está en una posición más alta lo que quiere decir que representa una cantidad mayor esos son los dos parámetros que nos dan el valor de un sistema numérico en el sistema decimal pues nosotros nombramos se acostumbra a nombrar unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decena de mil, centena de mil unidad de millón, decena de millón y centena de millón y etcétera de ahí para adelante y pues la cifra va a depender de la posición o sea esto es para denominar la posición de un número en este caso por ejemplo en este número que yo coloqué aquí tendríamos dos unidades, nueve decenas, tres centenas, cuatro unidades de mil, siete decenas de mil seis centenas de mil y cinco unidades de un millón ese número pues tendría esa representación de acuerdo a este sistema que se utiliza sin embargo pues este sistema no es expandible a otros sistemas numéricos hay otra forma de representar los números no denominando las unidades, decenas, centenas, etcétera, etcétera sino que se representan en función de su base entonces cualquier número que nosotros queramos expresar no tenemos que decir unidades, decenas, centenas, sino que podemos expresarlo en función de la base y la base elevado a un exponente y ese exponente es el que me hace colocarla o más bien el que coloca el número en la posición indicada por ejemplo si nosotros tenemos el número tres y multiplicado por diez a la dos significa que estaría en la tercera posición o sea, estaría ubicado en la parte de centenas ¿por qué? diez a la dos me daría cien y por tres me daría trescientos eso significa que entonces tres por diez me daría trescientos está indicando que el número tres se encuentra en la parte de unidades, decenas, centenas tres centenas entonces de esa forma yo puedo ubicar cualquier número simplemente por la base por la base y por el exponente la posición se cuenta desde el número cero o sea, por ejemplo, esta es la tercera posición pero teniendo en cuenta que este es cero, uno y dos por eso el exponente aparece como diez a la dos aquí hay otras otro número por ejemplo, si nosotros tenemos el número seis mil cuatrocientos cincuenta y dos lo podemos representar en función de su posición como les decía con el sistema decimal y eso significa que tenemos por ejemplo, seis por diez cero, uno, dos, tres seis por diez a la tres el cuatro por diez a la dos uno, cero, uno, dos el cinco por diez a la uno y el dos por diez a la cero entonces observe que el primer número seis por diez a la tres me daría diez por diez cien por diez mil y al multiplicar por seis tendríamos seis mil el caso del cuatro pues como está diez a la dos entonces es diez por diez cien y multiplicado por cuatro me daría cuatrocientos el caso del cinco entonces sería diez a la uno que es diez y por cinco me daría cinco y el caso del dos dos por diez a la cero que me daría dos entonces eso no regresa cuando nosotros sumamos esos valores no regresa el mismo número seis mil cuatrocientos cincuenta y dos y de esta forma es como se hace para pasar de cualquier sistema a un sistema decimal o sea esto mismo de las posiciones se puede aplicar a cualquier sistema por ejemplo aquí pues lo voy a colocar de otra forma el número tres mil seiscientos setenta y cinco y si estamos en base diez entonces va a ser en función de la posición contando desde el cero cero, uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente si nosotros tenemos un sistema binario pues entonces ya sabemos que solamente pueden existir dos números y esos dos números son el cero y el uno cualquier otro número se representa por esa combinación de esos dos números entonces aquí tenemos este número y también lo podemos representar en función de su posición por ejemplo el caso de este número este uno va a ser cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete por eso tengo uno por la base que en este caso como es un sistema binario hay dos elevado a la siete el siguiente número es un cero y también multiplicado por dos elevado a la seis el siguiente número sería uno por dos elevado a la cinco y así sucesivamente entonces aquí están las posiciones siete, seis, cinco, cuatro, tres dos y uno y cero que son las el número en la parte de menor significación la cifra menos significativa siempre es la base elevado a la cero y ¿por qué? pues porque sabemos por nuestra matemática que cualquier número elevado a la cero es igual a uno o sea por ejemplo el último número la cifra menos significativa es dos a la cero que me da uno por el uno que me da uno y ya pues entonces hacemos las operaciones entonces dos a la siete ciento veintiocho multiplicado por uno dos a la seis es sesenta y cuatro pero como está multiplicado por cero da cero dos a la cinco es treinta y dos y multiplicado por uno y así sucesivamente se sacan los valores al final se suma todo y entonces eso significa que este número representa el número ciento ochenta y siete en decimal el número binario que tenemos ahí representado y así pues esto va a funcionar para cualquier sistema no solamente para el binario ni para ni para el decimal sino por ejemplo si yo tuviera un sistema ternario o sea que consta de tres números cero, uno y dos aquí tengo un número veintiuno, veintidós ciento doce igual la misma forma como es un sistema ternario entonces su base va a ser tres y la posición va a estar dada por el exponente entonces observe que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete números lo que significa que iría desde la posición cero uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis que son los exponentes que yo tengo aquí mostrados en el tablero seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero y pues ya es el número multiplicado por cada uno de ellos al resolver eso pues entonces tres a la seis me da siete veintinueve multiplicado por dos tres a la cinco me da dos cuarenta y tres multiplicado por uno y así sucesivamente y esos resultados se suman para obtener el número que sería mil novecientos treinta y uno en sistema decimal o sea de esta forma podemos pasar un sistema de cualquier un número de cualquier sistema al sistema decimal el caso de los octales lo mismo entonces ya sabemos que octal pues está compuesto por por ocho números que van desde el cero hasta el siete y pues las combinaciones de los números tienen que ser con respecto a esa parte aquí tenemos el número cuatro mil seiscientos cincuenta y siete en sistema octal y la misma la misma lógica ¿qué quiere decir? que tenemos una base que es ocho y la posición va a estar representada por el exponente entonces tenemos cero uno dos tres y así vamos a a representar un número cero uno dos tres o sea cuatro por ocho a la tres seis por ocho a la dos cinco por ocho a la uno y siete por ocho a la cero ya después es resolver por ejemplo el caso de ocho a las tres es quinientos doce y multiplicado por cuatro ocho a la dos es sesenta y cuatro multiplicado por el número seis y ocho a la uno es ocho multiplicado por cinco y ocho a la cero que es uno multiplicado por siete y ahí obtenemos el valor del número decimal en el caso del sistema hexagesimal pues la base es dieciséis y aplicamos la misma lógica por ejemplo si yo tengo el número f b tres entonces pues ahí tenemos que tener en cuenta que la f representa el número quince y la b representa el número once entonces igual en la f colocamos el número quince que representa la f y multiplicado por la base elevado a el exponente de su posición o sea el exponente de su posición para la f es cero uno dos entonces queda quince por diez quince por dieciséis elevado a la dos y sumamos la siguiente cifra que es b que pues b es el número once en hexagesimal entonces once multiplicado por la base que es dieciséis y elevado a su posición cero y uno igual para el caso del tres entonces sería tres por diez a la por diez y por base dieciséis elevado a la cero y cualquier número elevado a la cero me da uno entonces pues me quedaría nuevamente el tres entonces sumamos esos valores resolvemos esto que nos daría tres mil ochocientos cuarenta más ciento setenta y seis más tres y nos representa el número cuatro mil diecinueve ese número pues es la representación de fb3 en sistema decimal eso es todo por ahora por este video ya continuamos en el próximo con la aplicación de los sistemas numéricos de fb3 de fb3 de fb3 de fb3 de fb3 de fb3 un Gracias por ver el video.